Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen dando demasiado de qué hablar y lo hemos hecho bastante durante los últimos días. Porque está pasando de todo, desde la cuenta de YouTube oficial de los Juegos eliminando el video de la ceremonia de apertura, pasando por la propuesta de un trío B, calificándolo de forma definitiva como las olimpiadas más gay de la historia, hasta los comentarios del ex ministro de gabinete en donde calificó de su video nacional la ceremonia de apertura olímpica, o incluso con el mismo director de la ceremonia inaugural que afirmó que la última cena drag no está inspirada en la Biblia, sino que es una gran fiesta pagana. Hasta nos podemos encontrar a Rob Schneider, siempre basado, criticando fuertemente todo esto. Pero lo que también nos podemos encontrar es lo siguiente, drag queen de los Juegos Olímpicos de París responde a las críticas, no vamos a ir a ninguna parte, fue lo que comentó. Esta persona que estás viendo en pantalla es la que llevó la antorcha olímpica en la ceremonia inaugural de París y respondió a las críticas diciendo, básicamente que no van a ir a ninguna parte, todo esto después de que millones de personas criticaran lo que hicieron porque fue una burla total al cristianismo. Entonces, esta persona se llama Carl Sánchez, conocido más que nada por su nombre artístico, que sería Nicky Doll. Lo que hizo fue recurrir a las redes sociales para burlarse de las personas que, según él, son los que se erizaron al ver la homosexualidad en la pantalla. Entonces, en una publicación que ahora fue eliminada, lo que comentó fue lo siguiente, la ceremonia de apertura alborotó un poco las aguas y me encanta, fue lo que escribió Doll en una historia de Instagram el lunes por la mañana. ¿Sabes por qué comentó? Porque los Juegos Olímpicos son el escenario más grande del mundo y nosotros, las personas queer, siempre hemos sido el público de la vida y los logros de otras personas y es hora de que seamos bienvenidos en este espacio. En una publicación anterior del domingo, dijo que era para él un absoluto honor actuar frente a miles de millones de personas en todo el mundo y celebrar a nuestros atletas olímpicos. Y recuerden, a los que se les erizaron las plumas al ver cosas raras en su pantalla, no vamos a ningún lado, fue lo que añadió en letras mayúsculas en su publicación. Doll también volvió a publicar una imagen en su historia en la que afirmaba que la ceremonia de apertura olímpica era una representación de la fiesta del dios griego Dionisio, no de la última cena. Si bien el comité organizador de los Juegos Olímpicos de París ha repetido esta afirmación, el artista que parecía representar a Jesucristo en la recreación de la famosa pintura de Leonardo da Vinci confirmó que estaba relacionada con el cristianismo al yactarse de estar en el Nuevo Testamento Gay en una publicación de Instagram tan bien ahora eliminada que el Catholic Herald encontró. Recordemos que la portavoz de París de 2024, Anne Descamp, respondió a las críticas el domingo y dijo a los periodistas de Reuters en una conferencia de prensa lo siguiente Claramente nunca hubo la intención de mostrar falta de respeto a ningún grupo religioso. La ceremonia de apertura intentó celebrar la tolerancia comunitaria. Creemos que esta ambición se ha cumplido. Si alguien se ha sentido ofendido, lo lamentamos mucho, fue lo que comentó. Por su parte, nuestro querido Rob Sneijder se opuso completamente a los Juegos Olímpicos y afirmó que la actuación anticristiana celebra abiertamente a Satanás. Lo que comentó desde su cuenta de Twitter fue lo siguiente Lamento decirle a todos los mejores atletas del mundo que les deseo todo lo mejor, pero no puedo ver unas olimpiadas que no respetan al cristianismo y celebran abiertamente a Satanás. Espero sinceramente que estas olimpiadas tengan la misma cantidad de espectadores que C. Spahn. Los obispos franceses también publicaron una declaración expresando su consternación por la parodia anticristiana de la última cena, refiriéndose a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París como una actuación que incluyó escenas de burla y mofa del cristianismo. Mientras tanto, la primera dama, Jill Biden, elogió la parodia anticristiana y la calificó de espectacular. El domingo, los organizadores de los Juegos Olímpicos de París emitieron una disculpa a aquellos que se sintieron ofendidos por la parodia LGBT diciendo que querían enviar un mensaje de amor e inclusión y que no tenían intenciones de ser subversivos. No quiero ser subversivo, ni burlarme, ni escandalizar, fue lo que dijo Thomas Jolie, director artístico de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Sobre todo, quería enviar un mensaje de amor, un mensaje de inclusión y no dividir en absoluto, fue lo que comentó. Lo cual sabemos perfectamente que es una gran mentira. Es justamente ese el objetivo principal, dividirnos a todos para mantener el relato. A su vez, después de todo esto, acusarnos de un montón de cosas fóbicas simplemente por decir algo al respecto. Y eso no es todo. Vamos cerrando con esto, porque resulta que el líder de la comunidad LGBT de Francia defendió la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París de los críticos que atacaron su cuadro burlón de la última escena y la multitud de drag queens en el centro del escenario, lamentando que su comunidad sea en gran medida ignorada y carezca de aceptación. El presidente inter-LGBT, James Leperlier, afirmó que Francia aún tiene que hacer importantes avances en materia de inclusión y que la oportunidad de destacar a su comunidad era importante para elevarla a la conciencia internacional. Leperlier dijo lo siguiente, En la comunidad LGBT de Francia sabemos que estamos muy lejos de lo que mostró la ceremonia. Hay mucho por hacer en la sociedad en lo que respecta a las personas trans. Es terrible que para cambiar legalmente su identidad se les obliga a pasar por un juicio. Afirmó además que la comunidad gay no es visible en otras ceremonias oficiales y que tiene dificultades para ser escuchada. Y cerró con lo siguiente, Si vieras la ceremonia inaugural anoche pensarías que fue así normalmente, pero no es así. Francia intentó mostrar lo que debería ser y no lo que es. En fin gente, hasta acá el video. Espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voto, ando... Chau chau.